Hola muy buenas, soy César de Romo Ventanas, somos colaboradores con Rehabilita en Verde y hemos venido con protección solar de la mano de la marca de Grieser y Vainor con Tolgos. También traemos ventanas, estamos promoviendo el programa de Next Generation con subvenciones para ventanas que es bastante interesante y bueno, aquí estamos, para lo que queráis. Gracias. Gracias.